Bienvenidos chicos a un nuevo Let's Play de Undertale. Estamos en el capítulo 20, ¿no te emocion, Gio? No, no mucha. Yo soy el Wii. Son demasiados capítulos y sigo muriendo con Undyne. Bueno, debido a una larga investigación, es decir, estábamos de fiesta y nos dijo un amigo cómo derrotar a Undyne. Nos dijo que si quisiéramos hacer algo más pacifista, no deberíamos pelear con ella, deberíamos huir de ella. Y si quieres derrotarla, pues derrótala. Está enteramente en tu decisión, Giovanni. A ver si me acuerdo cómo era esto, hace días que no jugamos. Sí, sí, sí. Pasamos por nuestro descanso habitual. Digo, eso no creo que estuviera muy complicado, ¿verdad? No, pero creo que tú lo tengo muy complicado. Es mejor si no te enojas con ella, si lo tratas más bonito, porque así las balas van más despacio y sobrevives mejor para huir. En pli. Ah, ok. Sí, esa es como la estrategia que me han platicado que es la más adecuada. Ahora que nuestros amigos nos han visto que estamos sufriendo con este juego. Estaba viendo que realmente tiene sus pros y sus contras estar de pacifista. Por ejemplo, pro de pacifista es que, bueno, definitivamente hay batallas que están muy complicadas y que puedes esquivar porque eres pacifista. Y el contra es que no avanzas de nivel, entonces no tienes mucha vida. Y, por ejemplo, el contra de estar de agresivo es que te tocan batallas mucho más complicadas o batallas que no salen cuando eres pacifista. ¿Se te olvidó eso? Sí, se me olvidó eso. Aquí es donde ya puedo escapar. Sí, ok, corre. Te va a alcanzar. Y en cuanto puedas escapa de nuevo. A ver, creo que ya puedes escapar, inténtala. No, estoy en verde. Es que se me hace que de todas maneras ya para siempre debes escapar, pero... Ah, no, no te creas, tienes razón, hasta que no estés en verde. Yo sé lo que hago, güey. Ah, discúlpeme, señor importante dueño de la inteligencia y del poder para resolver todos los problemas en Undertale. Válgame. Válgame la chingada. ¿No te acordabas de ese? No. Es que sabes qué es lo chistoso, yo soy el que edita estos videos, entonces yo estaba viendo cómo lo estaba resolviendo la otra vez. Este, exactamente. Bueno, el anterior de cuando morí. Sí, cuando morí te dije, ah, mira, debía haber hecho esto así. A lo mejor si lo hubieras editado tú estarías mejor preocupado, mejor preparado para esta batalla. Sí, definitivamente. Es como ver la repetición de cuando juegas y decir, ah, ¿sabes qué? La que ve en esto y en esto y en esto y en esto y en esto. Sí. Realmente cuando ves la repetición de tus juegos, mejoras mucho. Eso lo hacía cuando jugaba a LoL. ¿En serio? Sí. Wow. Y mejoras mucho. Para juegos competitivos es muy recomendable. Muy buen trabajo, muy buen trabajo. Ya puedes escapar. Y para juegos difíciles también, si quieres pasarlos. Lápiz. Vamos a escapar. Eh, vamos a escapar. Corre, 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 corre. Derecha. Welcome. De nuevo. Ok, seguimos en verdecito. ¿Cómo se te hace el diseño de Ondaín? Una pescada que tiene una lanza y un parche en el ojo. Y una armadura. No olvides la armadura. ¿Y una armadura? ¿Cómo se te hace ese diseño? Interesante. Curioso. Simpático. Mira que esto de jugar fácilmente con Ondaín ya no se me hace tan complicado. Sí, pues es lo que te decía, tiene sus pros y sus contras. El contra es que la verdad es que si tuviéramos más nivel tendríamos más vida. Si hubiera jugado agresivamente desde el principio podría matarla fácilmente. No fácilmente, pero... Pero sí fácilmente. Pero tendrías más vida. No tendrías que preocuparte tanto por la vida. Arriba. No hay imaginación, ese último no te dije. No, es que estaba parmario, no se me ha quedado. Ah, ok. Tienes un momento de vulnerabilidad cuando te volteas. Cierto, cierto, tiene razón. ¿Saldrías con Ondaín en la vida real? No. ¿Por qué no? No sé, preguntas esas. Es un pescado. Ok. Tienes que pensar lo siguiente. Bien. ¿Qué preferirías? ¿Con quién preferirías? ¿Con una sirena? No es una sirena, es un pescado. No, no, no. ¿Que la parte de arriba de la sirena sea la de pescado? ¿O una sirena con la que la parte de abajo sea la de pescado? Pero, ¿qué preferirías de qué? ¿Con quién preferirías que salir? ¿Con una sirena invertida? Es decir, la parte de arriba pescada. ¿Salir? ¿Solamente salir? No, tú sabes a lo que me refiero. No sé a lo que te refieres. ¿Algo más sexoso? ¿O estamos diciendo que a la tercera cita va a pasarlo de aquellito? ¿Con quién preferirías salir? ¿Con la sirena invertida con la parte de arriba de pescado? ¿O con la sirena normal, la parte de abajo de pescado? No lo sé. ¿Ninguna? No, no, no. Tienes que elegir una. ¿Es una clase de pregunta psicológica? No, es una clase de pregunta mamona, sangrona, que este estudio siente en lo que peleas. Es demasiado capsiva, estoy. No tiene una respuesta, ¿verdad? En ambas te... No, solamente es algo para saber tu preferencia personal, pues. Ok, voy a morir. Vamos, vamos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! Ok, en cuanto puedas, este, huye y utiliza ítem. Si uso ítem, se pausa. Creo que sí. Esa ítem. No puedo. ¿Te está hablando? Me está hablando. Te están hablando, a ver. Hey, what's up, bro? What's up, bro? You know, bro? What's up? Yo estaba pensando, bro. Tú, yo, Hyundai. Deberíamos salir un día juntos, bro. No, sí, bueno. Yo creo que la pasaríamos genial. Seríamos grandes amigos, bro. Bienvenidos a Hotline, por cierto. Deberíamos reunirnos en su casa después, bro. ¿Qué opinas, bro? Vámonos, corre. No, no puedo usar ítemes. No puedo usar ítemes, bro. En cuanto empiece la batalla, ítem, ítem, ítem. Sin amor. Sí, ese era. ¿Por qué solo tengo uno? Porque, de hecho, gastamos muchas cosas a lo tonto. Estaba viendo también. Sí, ¿verdad? Oye, puedes huir, puedes huir. Sí, es cierto. Ok, seguimos huyendo. No, no hables con salsa, oye. Corre, 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 corre. ¿Puedes seguir corriendo? ¿No puedes? Un poco de agua. ¿No puedes correr? No, ya no. Ok, ok. Creo que ya pasó algo. La armadura está muy caliente. Pero no puedo rendirme. Es el sonido de pescado. Suena a otra cosa. ¿Ya te puedes mover? Llévale agua. Es un enfriante de agua. ¿Tomas una base de agua? ¿Quieres agua? ¿Quieres agua? ¿Quieres agua? Pobrecita. Te voy a hacer como le hago a mis perros. ¿Quieres agua? No. ¿Quieres agua? No. ¿Quieres agua? ¿Quieres agua? Te va a soltar la ficha de mordida como tus perros en la vida real. ¿Quieres agua? No. ¿Le das el agua a Undain? No. ¿Le das el agua a Undain? No. ¿Le das el agua a Undain? Ah, ya, toma, pues. No. Ya, pues. Toma, agüita. Hey, este, ¿estás bien, amiga? Amiga, yo sí saldría contigo, Undain. Sexy. Imagínate qué olor. Que ese olor tan pestilente. No, 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 es que sabes que has escuchado que a los humanos nos huele como a pescado. Aquellito. A las humanas. A los humanos en general. Sí, sí, sí. ¿Eso quiere decir que a ella le huele como humano? Posiblemente. Ay, güey, ¿qué es eso? Es el señor Cabeza de Ostra. Ok, 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 ok. Estoy ascendiendo, así que vine por un poco de agua para beber. De la cascada, dice. Es el señor Cabeza de Ostra. Ah, ¿por qué no grabaste antes de cualquier cosa que fuéramos a hacer? Iba a regresar con Sam's. ¿Con Sam's? Sam's, Sam's. A comprar papel de baño, este, y alitas. Ah, yo siempre compro alitas en el Sam's. Sí, es bastante económico, hombre. Viendo un extraño laboratorio en un lugar como este, te llena con determinación. ¿Qué cosas te llenan de determinación en la vida real, Beto? ¿A mí? Ajá, así que ves algo y dices, no, 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 no. Bueno, sí, sí, bueno, un ejemplo muy sangrón y estereotípico, ver un paisaje bonito, ¿no? Un ejemplo más sincero y cotidiano, como, ay, cabrón, ¿es Caronte? Caronte. Este, sería escuchar una música inspiradora, como My Type de este, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama el artista. ¿Laboratorio o Caronte? Caronte, hijo. Si no lo saben, Caronte es el barquero que te lleva al inframundo en la mitología griega y en el infierno de dónde? Lo, 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 lo. Que el infierno de dónde es la mitología griega. ¿Sí? ¿O no? No. Sí, no. Es cristiana. Este, ah, ok, soy el hombre del, no, déjame leer. Ah, perdón. Este, me encanta, no sabemos si es hombre o mujer, para empezar, me encanta montar mi bote. ¿Te quisieras unir? ¿Te subes al bote? Ya grabaste. ¿Me subo al bote? Si no te corro. Ride in the ball. ¿A dónde vamos? Ah, podemos ir a Snowden. ¿Qué, no teníamos que volver a Snowden para algo? Sí, ya me acordé para qué tenemos que volver a Snowden. En los comentarios nos habían dicho que se nos pasó algo en Snowden. Vamos a ver si se puede. Vamos. Ah, es cierto, pero ya no puedo entrar a la casa, ¿verdad? Vamos a ver. Ah, qué triste, qué triste. El ángel viene. Ese tipo no me engaña, ¿eh? Oh, llegamos a este lugar donde... ¿Aquí es donde está? ¿Qué es de aquí? Ven de nuevo alguna vez. El perrito. El mejor trabajo del mundo. ¿No puedes hablar con ese perro ahora que me quedo pensando? No, no puedo, ya lo intenté. Ah, ok. Bueno, veamos si... Veamos si todavía me habla el tipo que se orgasmea con mis toquidos. No, ya no. Así. Ah, qué hermoso sonido. Tal vez si no responda vuelva a escucharlo. Entonces sigue orgasmeado el tipo. Qué extraño fetiche, ¿no? Sí, sí, sí. Y la biblioteca. Sí, ya no puedo entrar a casa. A ver, veamos. Ah, sí, sí puedo. Ok, ok. Dijeron que revisáramos en la... En el lavabo grandote. Este, ajá. Es que no sabía que era un lavabo, no lo había hallado forma. A ver, veamos. Impresionado, bro. Yo incrementé el tamaño de mi lavabo, bro. Porque más grande es mejor, bro. Ahora tú puedes lavar... No, no. No, tú puedes... Yo puedo meter. ¿Tú puedes meter más huesos fácilmente? Algo así. No, debajo de... De hecho, un ojo. Algo así. Es el perrito que le robó el ataque. El cat, bro. Captura de... ¿Qué es Medlink? No sé qué será Medlink Canine. Pero, atrapa el canino, bro. Ay, se fue. Maldición, bro. Recorcho, Liz. Sanz. Sanz. Deja de maldecir mis... ¿Qué? Mi vida con música incidental, bro. Ok, me dijeron que también tendríamos que hablar con Papyrus en sí. Bienvenido a mi casa, a Sanz y cabrón. Disfruta y toma tu tiempo, bro. No, no, pues sí, muy importante, que hablábamos con Papyrus. Este, ¿puedes poner a checar la casa de Sanz? La casa de la casa. La casa, el cuarto de Sanz, porque no sabía que Sanz está en casa. No, sigue cerrada. Pues es todo, este, algo más que debamos de checar en Snowden. Creo que a partir de ahora podemos, este, regresar a algunos lugares que no habíamos regresado. Entonces, déjenos en nuestros comentarios, en nuestros comentarios, por favor, si hay algo que, si hay importante que hagamos. O gracioso. Sí, también me dijeron que era, este, oye, no había visto que tiene una cara de gato encima del, del pote de caronte. Ah, es cierto. Sí, este, también me dijeron que, que después de que... ¿Dónde es Waterfall? No, ¿dónde está? ¿Dónde estaba el cebolla San? Por ahí, pues, es esa zona, pero no exactamente ahí. ¿Qué rayos? Eso no me lo he esperado. No, ¿cómo es la deca? ¿Cómo es la canción? Este, también nos dijeron que... Fuck you. Ah, sí, ya me acordé que también pasamos por este lugar aquí. También nos dijeron, este, que hay algunas cosas interesantes que pasan. Ahí es una tienda, eh, podríamos comprar o comer de una vez. Crabapple, este, está bien. Y a lo mejor, Claudi, gracias, ¿qué hace? Ah, pues, cómpralos, Claudi, gracias, para tener más defensa. Dice cero defensa. Cinco, más, eh, más cero defensa. Crabapple. Pero 18 se va a hacer muy poco. ¿Tú crees? Sí. Voy a buscar otro que venden, que dé más. Pues, en Snowden había uno, estaba una tipa que sí, recuerdo que curaba 25, ¿no? Bueno, vamos para Snowden. Antes de, este, cualquier otra cosa, este, si alguien nos puede dar información del maldito perro que nos llenó el de cagada el inventario, y que se tragó nuestro artefacto místico, mágico y musical. Y que se llevó el hueso de papyrus. Que creo que sí es el mismo. Este, por favor, déjanos en los comentarios si, si vale la pena que hagamos algo con eso, si obtenemos una recompensa, si hay alguna forma en que nos salga, este, nos haga Super Saiyajin fase 2. Este, pues, escríbanos, ¿no? Y, bueno, yendo, yo creo que sí, alcanzamos a comprar, ¿no? Ah, mientras compro, despedimos esta, güey. Ok, mientras Gio, oye, ¿no venden nada en Grill B's? No. A lo mejor te puedes llevar una hamburguesa, ¿no? No. Ok, por eso digo que no. Mientras Gio me manda al diablo, vamos a dejarlo hasta aquí. Esperemos que estén disfrutando esta serie tanto como nosotros. Yo soy el güey. Yo soy Gio. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Chau.